Horóscopo de Virgo para hoy, 10 de agosto. Tus compañeros te ayudarán frente a un contratiempo en el trabajo Virgo, confía en ellos ya que solo te devuelven favores pasados. Recibirás una invitación para participar en algún evento que te dará ingresos y te permitirá tener unas expectativas diferentes que te sacarán de la rutina. Afectivamente te adaptarás muy bien a las circunstancias y le sacarás partido. Te irá bien en el amor si no tienes pareja, despides encanto y atractivo, serás el alma de la fiesta si te pones a ello. Pondrás en orden tus asuntos y trazarás planes que te conducirán al éxito. Cuídate bien tu salud mental, una actitud positiva y no permitirte el estrés innecesario es la mejor medicina para todos los males, inténtalo. Mentalmente te sientes con un poco de inseguridad y confusión por la acción de los astros. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario.